...de escalada en la zona sur del Gran Buenos Aires. Un delivery fue embestido por un auto mientras circulaba en su moto y lamentablemente perdió la vida momentos después en el hospital. Van a ver ustedes lo que ocurre allí en este cruce de remedios de escalada en Guido, Hispano y Río de Janeiro.